Don Facundo vive en una colonia de esas nuevas, muy alejadas, señor Rodríguez. Pero no le sabré decir su dirección exacta porque hace poco que cambió de domicilio. A mí me pidió un anticipo porque se iba a mudar. Sí, eso es. Pero él va a llegar un poco más tarde, se lo preguntaré. Y le informo a usted con todo gusto, señor Cadena. Ay, perdón, señor Rodríguez. Es que estaba pensando en el padre de su amigo, el señor Ruiz, que falleció. Sí, señora. Con su permiso. Es propio, señor Rodríguez. Eas son las misteriosas. Y algo se traen estas viejas infelices. ¿Cómo se me hace que estas viejas desgracias saben dónde vive ese viejo traidor y no me lo quieren decir? ¿Qué casualidad que trabaje aquí con ellas y no sepan dónde vive? Aquí estás, mijo. Vine a buscarlo, señor. Fui nomás a la oficina de la señora Sara. A preguntarle por el precio del departamento porque no nos habíamos arreglado en eso, mijo. Usted ya está encontrando complicaciones aquí, ¿verdad? ¿Por qué, mijo? Porque me estoy dando cuenta de ello, señor. Anoche también lo vine a buscar y no estaba aquí en su departamento. Estuvo esperando, pero no regresó. Me dilaté un poco. Ya hacía mucho tiempo que no venía a la ciudad de México y... ...nos me dieron ganas de dar una vuelta por esos barrios que antes conocí. Cuando llegaba aquí me encontré con la señorita Carmela. Y me estuvo hablando de usted. ¿Qué te dijo? ¿Por qué tiene tanto interés en saber el domicilio de don Facundo el velador, su amigo el señor Rodríguez? No tengo la menor idea, señorita Carmela. Me preguntó a mí, le preguntó a mi mamá, y parece que anoche anduve investigando por su cuenta. Porque yo lo vi salir detrás de don Facundo cuando se marchó. Me imagino que mi amigo quiera conocer algún lugar de la ciudad de México y tal vez desea que don Facundo, que es de por aquí, le dé algunos informes o lo guíe en sus horas de descanso. ¿Cree usted eso? No puede ser otra cosa. Ah, con su permiso. Es propio. Ah, se me olvidaba una cosa. Anteayer, cuando don Facundo vino a avisarles que ya estaba listo el 16 para el señor Rodríguez... Los dos se dirigieron a la lavandería y estuvieron hablando largo rato, como que discutían algo, como que estaban acalorados. ¿Quién sabe si esté usted equivocada, señorita Carmela? No, si yo los vi, yo los estuve observando. Era la primera vez que se veían y no tenían por qué ponerse a charlar tanto. En fin, me parece bastante misterioso su amigo, señor Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. No me di cuenta de eso, pero él no me ha contado nada. ¿Qué pasará? ¿Quieres decirme lo que le pasa ahora que estamos solos? ¿Quién sabe si hay alguien oyendo detrás de esa puerta, mijo? Déjame ver. Nomás alcancé a ver la punta de unas laguas que voltearon en el otro pasillo, mijo. Y te voy a decir la verdad porque yo no he hecho nada malo. El viejo don Facundo, el velador, me reconoció. ¿Como Porfirio Cadena? Sí. Este viejo bondao, yo no me acordaba. Yo no lo había reconocido a él. Hasta después, perotaba de celador en la cárcel de Lecumberri. Cuando yo estuve preso ahí, mijo. Le dije que aquí en la capital podían reconocerlo. ¿Y qué pasó en la lavandería? Nada. ¿No le dijo usted que estaba equivocado? Se lo dije muchas veces. Yo a decirle que soy Pedro Rodríguez y él a decirme que soy Porfirio Cadena. Le dije que me parecería al amigo ese, pero me contestó que me quitara los lentes. ¿Te imaginas? Váyase de esta casa, señor. Para que sospechen más. Ya no son sospechas, señor. El velador sabe quién es usted y en cualquier momento puede denunciarlo. Yo no tengo pendientes con la policía de aquí. ¿Quién sabe? El solo hecho de que Porfirio Cadena se encuentre en la Ciudad de México puede ser suficiente para que la policía lo localice y trate de interrogarlo. Y ahora que queremos que pase usted por muerto, se sabrá todo. Váyase de aquí enseguida. Mi hijo... Yo sabré explicarles a las mujeres su ausencia. Diré que lo llamaron urgentemente. Aguarda, aguarda. Déjame decirte una cosa. Don Facundo me sacó mil pesos de endeantier. Ya metió usted la pata, señor. Darle dinero es igual que aceptar que usted es Porfirio Cadena. ¿Qué ganaba conseguirlo negando, mijo? Ese viejo me conoce bien. Luego me acordé de él y es mejor taparle la boca. ¿Y por qué se fue anoche detrás de él? Me lo dijo la señorita Carmela. Mijo, yo necesito saber dónde vive ese viejo Mondao. Por eso lo seguí. Pero como no podía ir cerquitas de él porque se daba cuenta, pues lo seguía a distancia. Pero dio vuelta en una calle y se me perdió de vista. Pero la señora... ¿Y para qué quiere usted saber dónde vive? Mijo, en la casa de él podemos hablar más despacio. No me cuente mentiras. Usted lo que quiere es ir a su casa y asesinarlo. No comprende que eso lo perdería terriblemente, señor. Es un desgraciado, mijo. Es más indicado que se vaya de aquí enseguida, señor. En el valle y en Monterrey lo cree el muerto. Váyase para otras tierras, momentáneamente, donde pueda conseguir sus papeles para que abandone el país por una larga temporada. Está bueno, mijo. Eso voy a hacer. Ahorita mismo voy a recoger mis cosas, irme a la fregada. Y yo me voy a mi departamento. Porque si seguimos aquí juntos, despertaremos más sospechas. Llegué conmigo y aparente que se despide de mí. Luego les explicaré todo a las mujeres y al velador. Y pagaré lo que usted deba. Está bueno, mijo, está bueno. Chihuahua, ese viejo desgraciado tiene la culpa de todos estos enredos. Por él hasta las viejas pararon ya las orejas. No hay más remedio que largarme a la fregada. Y ahora lo único es saber pa' dónde fregados me voy. Caray, pues pa' dónde gano. Aquí en la Ciudad de México es donde mejor puedo esconderme. Pero este viejo desgraciado ya me echó a perder mis planes. Me dan ganas de agarrarlo y mandarlo a la fregada. Bueno. Voy a empacar mis cosas. Llego al departamento de mi hijo y me voy. Me largo a donde es ella. A donde no sepan que soy Porfirio Cadena. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Para qué entras así, muchacha? ¡Me espantaste! Mamá, sí es Porfirio Cadena el señor Rodríguez. ¿Cómo lo sabes? Vi que el señor Ruiz entró en el departamento 16 y que no salió. Luego ese señor Rodríguez llegó y penetró en su departamento. Me aproximé a la puerta y me puse a escuchar. No debiste hacerlo, muchacha. Déjeme contarle. Ese señor Rodríguez le dijo al señor Ruiz que don Facundo lo ha reconocido. El señor Ruiz le dijo como Porfirio Cadena. Y el señor Rodríguez le dijo que sí. Y que le dio mil pesos para que se callara la boca. El dinero que se le cayó. Pero asómbrese de esto, mamá. El señor Rodríguez le dice hijo al señor Ruiz. ¿Hijo? Sí, mamá. Lo que quiere decir que ese señor Rodríguez es Porfirio Cadena, padre del señor Ruiz. Y que quisieron hacernos creer que eran amigos. El señor Ruiz le dijo que tenía que marcharse inmediatamente. ¿Sin pagar? No. El señor Ruiz le dijo que él pagaría lo que quedara debiendo. Pero lo que quiero que sepas es que yo estaba en lo cierto. Porque ese señor Rodríguez es Porfirio Cadena. Y los lentes oscuros los lleva para ocultar o disimular el ojo de vidrio. Que se vaya de nuestra casa. Eso es lo mejor que podemos desear nosotras. Ah, sí, mamá. Pero nunca olvidaremos que en nuestra casa vivió, aunque haya sido solo unos tres días, ese bandido ojo de vidrio. No se lo digas a nadie. Porque la estancia de ese criminal en nuestra casa, aunque haya sido tan breve, puede desprestigiar nuestro negocio. Dijo que iba a empacar sus cosas para marcharse enseguida. Por mi parte no quiero volver a verlo. Porque tendría que echarle en cara el que se haya registrado con un hombre falso. ¿De qué te ríes? El único que salió ganando en todo esto fue Don Facundo. Le sacó mil pesos por callarse la boca. Don Facundo traía una buena recomendación de la policía. Por eso lo acepté en nuestra casa. Pero ignoraba que fuera un tramposo. Y tengo que hablar con él, porque precisamente no tardará en llegar. Ahora sí agarro mi veliz. Me voy a despedir de mi hijo y me largo para donde sea. Soy yo, señor Rodríguez. ¿Y pa' qué entra antes de contestar? Señor Rodríguez. Es que necesito hablar con usted. Y ningún sitio mejor que su departamento. Ah, se marcha. Sí, señor. Me voy a ir de esta casa porque tengo otros asuntos urgentes. Bueno, le decía usted que me urge hablarle por un asunto de familia, señor Cadena. Perdón, ya sé que tengo que decirle señor Rodríguez, pero al cabo estamos solos. Mire usted, una hermana mía que vive en Veracruz. Me telefonea desesperadamente porque debe ser operada de urgencia. Y ellos no tienen dinero ni para una medicina. Mucho menos para esa operación que costará más de 10 mil pesos. Porque esa cantidad la cobra únicamente el cirujano, figúrese usted. Y faltan otros gastos muy considerables, señor Rodríguez. Se me afigura que no necesita decirme lo demás, señor de la cerda. Porque usted quiere que le empreste ese dinero. 15 mil pesos necesito, señor Rodríguez. Bueno. Usted comprenderá, señor de la cerda, que yo no tengo tanto dinero aquí a la mano. Dígame, ¿dónde mero vive usted? Deme su dirección exauta y esta misma noche tiene usted esa cantidad. ¿Esta noche? Y le advierto que será el último dinero que le dé, señor de la cerda, porque me voy a otras tierras. ¿Y por qué debe ser por la noche? A mí no me importa que se haya de noche o de día, señor de la cerda. Pero como me voy de la capital ahora mismo y ya son después de las seis de la tarde, pues, se me afigura que nomás puedo verlo ahora en la noche. Mi domicilio es cerrada de Tizapán número 114, señor Rodríguez. Es mejor que agarre un taxi, si no, no da con esa dirección. Bueno, dígame a qué horas lo espero. A las diez de la noche. Con el dinero. Con el dinero, sí, señor. Pero ya le digo, yo no quiero más asuntos de esa clase. Y será la última cantidad que le daré y con la condición, ya lo sabe, de que se va a callar la boca pa' siempre. De acuerdo, de acuerdo, señor Rodríguez. A las diez lo espero en mi casa. No se le olvide, ¿eh? Cerrada de Tizapán número 114. Hay tarea a las diez de la noche. Con su amable permiso. Sí, ándele, pásele, pásele. Viejo infeliz. Viejo ladrón desgraciado. Va bastante a priesa. Primero me saca mil, ahora me pide quince mil. Como quien dice, al tercer día. Pues cuánto me pediría el infeliz entre unos quince días. Adelante. Déjenlo aquí y esperen allá afuera. Sí, licenciado. Con seguridad que me tiene alguna novedad, señor licenciado. Se lo agradezco mucho. Sí. Si usted me deja ir, licenciado, yo le prometo que me voy muy lejos. Donde no nos vuelvan a saber. Mire, por Dios santo. Está planteado tu asunto, buitrón. Porque ayer tuve oportunidad de hablar con el juez, al quien corresponde a tu causa. ¿Y qué dijo? ¿Que sí? Sí. Gracias, licenciado. ¿Cuándo? Espera, espera. No te vayas tan deprisa. El juez es el licenciado Ballesta. Está de acuerdo en que te saquemos a una diligencia y te dejemos ir, para informar luego que conseguiste escapar sin que pudiéramos evitarla. Me gusta la idea, licenciado. Pero, pero hay un pero. El licenciado Ballesta quiere dinero. Yo no tengo, licenciado. Usted sabe bien que yo no tengo dinero. Pero si usted le puede dar una cantidad de mi parte, pues, yo le prometo a su merced que en menos de un mes, le pago todo lo que usted ponga por mí. Lo que pasa es que tú quieres salir de gorra, buitrón. No tengo dinero, licenciado. Sí tienes. No tengo ni un centavo, licenciado. Tienes el dinero que el finado Porfirio Cadena le dio a su hija Ofelia. Yo no sé nada de eso, licenciado. Mire. No te hagas el tonto, Lino. Después que mataste a Ofelia, te apoderaste del dinero. Yo no sabía nada de ningún dinero, licenciado. Ya se lo he dicho a usted muchas veces. Y otras tantas te he dicho yo que quieres engañar. No, licenciado. Ofelia tenía a la mano ese dinero porque estaba empacando para marcharse. Tú la mataste y te apoderaste de ese dinero. No. Cállate y escucha. Si no me dices dónde tienes ese dinero, para de ahí tomar lo que pide el licenciado Ballesta, te vas a quedar en la prisión el resto de tu vida. Mira, licenciado, le estoy diciendo la verdad. Yo no supe nada de ese dinero. Mire, si yo lo hubiera agarrado... ¡Basta! Si te has propuesto engañarme tan estúpidamente, peor para ti. No es así, na, licenciado. ¡Policía! Se lo juro, licenciado, mire... Dígame, licenciado. Lléveselo. Hemos terminado. Aquí es. Número 114. Y aquí es. ¿Quién? ¿Quién es? Yo. Diga su nombre. Pedro Rodríguez. ¡Viva Porfirio Cadena! Debe tener muy presente que el más amigo es traidor y el más verdadero miente. El traidor, el lobo con piel de oveja. El falso amigo que solo espera que le den la espalda para consumar su cobarde traición. Vuela, 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 palomita, y no dejes de volar. Anda a avisarle a Porfirio que lo van a traicionar. El traidor, por esta estación y a la misma hora, siguen escuchando los dramáticos capítulos de esta nueva serie rural mexicana, con el valeroso bandido de la sierra del Guajujo, Porfirio Cadena. El ojo de vidrio, del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención.